Con una patera. El Vicenriera nos ha pedido hacer un favor a una millete que no sabe pescar. Tiene un barcito y es muy raro que aceptemos estas cosas, pero ahí vamos. Vamos a ver cómo va a ir la cosa. Una patera y para mayo. Qué oportunidad que nos la ha dado el Capitán Vicenriera. Qué espectáculo. Estamos en América, estamos en Mallorca. ¡Guau! Todo automatizado, tangones con eléctricos. Espectacular. ¡Guau! Va a costar, pero algo le enseñaremos a Toni. Algo le enseñaremos. ¡Quina puta pasada! ¡Esteu coronas! ¡Eh, eh, eh! ¡Icho! ¡Ah! ¡Guau! ¡Icho, por dios! ¡Es que es bueno! ¡No, no, no estamos en Mallorca! ¡Es que no estamos en Mallorca! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y yo te... ¡Vamos allá al sábado! ¡Ya, eh! ¡Vas suelto! ¡Ah, ya lo último haremos que es el otro día! ¡Guau! ¡Guau, eh! ¡Eh! ¡Qué espectáculo! Esta gente. Esta es América, eh! Pero en la misma Mallorca. ¡Guau! ¡Let's go! ¡Guau! ¡Ah, p***! ¡Ah, p***! ¡Ah, p***! Automático. Bueno, si nos permiten, después miramos un poco de interior. ¡Brutal! ¡Guau! 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 No me voy a perder el detalle. Una pasada. ¡Guau! 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 toda la moneda Tienen una práctica impresionante. Se complica un poco la filmación por causa de que no podemos mostrar el nombre de sus camisetas ni de los barrios pero creo que se va a ver espectacular. ¿No? Lo que quieres hacer es asegurarte que este es un plástico en su cabeza porque siempre tienes que ser lento con esto, empujar y estirar, así que vas a poner encima. Y ahora lo vamos a poner en el siguiente. Después, vamos a un plástico. Se va a poner la cámara. ¿Dónde puedes ponerla en el plástico? No. Porque ahora le plástico te hace una taza. ¿Y lo que me gusta hacer? ¡Vamos! Ahora tu siguiente es que va a ser alrededor y en el lado de la izquierda. Este lado, no, no, en el lado de la izquierda. Y en el lado de la izquierda, como esta. Por el derecho de la izquierda, por el punto de izquierda. Por el lado de la izquierda. Por el lado de la izquierda. Y ahora, por el lado de la izquierda. Pantá. Pantá con más. Mantá más, dígame. Mantá más. Mantá más, dígame. Mantá más, dígame. Mantá más, dígame. Ahora, siéntame que extraño a esta. Y ahora, lo siguiente. Ahora tu siguiente es irá ser hacia arriba, hacia abajo de la izquierda, y hasta el lado de la izquierda. Mirad, misma media. Ahí estamos. Ahora, vamos a cierta contra los pies. Ahora, lo mismo. No, no, no. Tengo siempre y la vuelta. Vuelve nuevamente. Sí, lo siento. Ahora, la siguiente mijn ombra, tienes que ir a la vuelta, se te cae hacia atrás y la vuelta. En primera lo voy a ir atrás de mi piero. Espectacular ¿Cuántos cebo preparados? Es que me canso de ver detalles El carrete preparado Que todavía no entiendo porque hay cuatro cañas caladas Y tantas preparadas Pero espectacular Un tubo con agua con hielo Y el cebo ahí esperando No sé qué Ya lo veremos El otro día tuvieron cinco picadas de aguja Otro día ocho Nada que hacer con ellos Si hubiera un torneo Nos hacen un 50 a 0 Espectacular Sorprendernos Ahora el capitán ha activado tres jeepers Y es igual que si estuviéramos Vamos encima del muelle El barco no se mueve ni un milímetro Ni a vapor ni a estibones Espectacular Hemos subido al Everest Hemos subido al Everest Con muchas dudas Pero es ser espectacular Es que no se puede perder esta ocasión Manda huevos Calón de huevos Hay nubes Hay nubes Debe haber diez Todo esto Y vas a ver lo que falta por aprender Manda huevos No, no No, no No, no No, no No, no Ahora la clavada Ahora la clavada Ahí adonando me ya Es espectacular Es espectacular El trabajo que hace Este chico Nos falta muuuucho por aprender Este chico Los El Te Miser Александ Pue Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Momento de tensión! ¡Es un espectáculo! ¡Es trabajar a esta gente! ¡Estamos en Mallorca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, gustaram! ¡Fuerzo! ¡Nooooooooooooooooooooooooooooooooooo! ¿Como ya fue una cámara? ¿O ni otra? ¿Como ya fue una cámara? Y el teo este aún queriendo coger la tercera. ¡Eh! 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 ¿Qué me enamoré de fila? ¡Brona! ¡Brona! ¿Qué me enamoré de fila? ¡Luisito! ¡Luisito! ¡No vay! ¡No vay! ¡Luisito! ¡Sí, señor! ¡Espectacular! ¿El qué? El condón ¿Eh? ¿Larga o palo? ¿No? ¿No? ¡Venga para nosotros! ¡Venga! ¡Venga para aquí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué chau! ¡Bravo! ¡Qué chau! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡No me estás en duermando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cacao! ¡Mira! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Hola! ¡Ya, no! Aquí tío están en las púter máquinas tío ¡Eh! ¡Bienes! ¡Oh, con algo! ¡Marmía! ¡Porque no hay ni un beso de calella! ¡¿Co ты pecara! ¡¿Que si yo no había dicho o no? ¡Oh! ¡Inno! ¡Opa! ¡Sí! ¡Eh! ¡Opa! ¿Qué pasa por ti? Levo a ver ella esa puerta. De hecho que te hacen una aerotánea. Perdona. No, no, no. No te voy a estar aquí muy escuro. ¿Qué pasa? Muy bien. Sí, señor. ¡Otto! ¡Otto! ¡Otto, tú! ¡Otto, tú! ¿Tienes que traigo? Sí. ¡Otto, Oliver! ¡Otto, Oliver! ¡Otto! ¡Otto, Oliver! ¡Venga! ¡Otto, Oliver! ¡Otto, Oliver! ¡Otto, Oliver! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Fuego! Bueno, no son, no son nada, no son nada secretistas. Os voy a mostrar un detalle. El freno totalmente libre. Totalmente libre. Sin nada. Solamente la chicharra. Solamente la chicharra. ... Abuelto. Besos. Abuelto, Abuelto, a 어디 en руinen! Abuelto. Ahora, ahora abajo abajo. Quiero. ¿Cuánto trabajo, eh? Para cabalga. ¡Aria, aria! ¡Aria! ¡Pasa! ¡Aria! ¡Aria! ¡Y repite, y repite, y repite! ¡Aria! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora lo deja comer! Lo deja comer y a ver si está... ¡Ahi, cómala! ¡Aria! ¡Eso es todo! ¡Espentacular! Creo que ya no se va a conseguir. Ahora, ha vuelto a morder. Ha vuelto a morder todavía, increíble. Resuelta a línea. Para que coma y traje. Antredo circular. ¡Ay, ay! ¡Ahora lo ha consiguió! ¡Bravo, fuego! ¡Espentacular! Tenemos mucho por aprender, muchísimo. ¡Sí, señor! ¡Oye, él! Ahora recogen todo. No hay que decirle al patrón las maniobras que hay que hacer, porque las sabe, vamos, las tiene más que controladas. Los cebos en hielo, no faltan detalles. Yo vivo en un compas. ¡Volta para irse ahí todos ya! Está saltando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Liberada! ¡Bravo! ¡Liberada! Esto hay que vivirlo para verlo, para creerlo Unos... unos 5 minutos con... con... picada y... y aguantando, intentándolo yo creo que ha estado unos 4 o 5 minutos hasta que la ha conseguido Otra vez sorprendidos está mojando todo el tiempo el barco todo el tiempo y yo he dicho ¿Qué capacidad de agua dulce lleva? Lleva una deschavadora o sea, su depósito en el mar El agua dulce no se la termina porque es todo el mar todo ya en el Mediterráneo y... y otra cosa, este barco era pequeño resulta que el barco grande lleva gasolinera jajajajaja ¿cuánta huevos? Literalmente ¿eh? Literalmente ni se termina el agua ni la gasolina si... si está cerca el barco grande hay gasolinera en su... en su otro barco gasolinera pero... ¡ah! gracias a mi ¿ya sabe qué? ¡es tan vaciado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Halven! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Get ready over the Siles River too! They're still over there ¡Seguro! ¡Bien! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Seguro! ¡Mirá algo! ¡Seguro aquí! ¡Aquí! 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 ¡Va! ¡Va! ¡No sí! ¡Va aquí! ¡Aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Vamos! ¡Qué origina! ¿Quién fue? ¿De qué falla esto? ¿Cómo trabaja? Mira, la ha conseguido. La ha conseguido. La ha conseguido la picada espectacular. A 100 metros de profundidad delante de la playa de Palma. Es un espectáculo. Estamos en Miami. Yo no sé dónde estamos. Yo quiero a este como marinero, ¿eh? ¡Uh! ¡Tonado, ponado! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gol! 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 ¡Gol y bien! Ahora con esta bajada de caña el hilo se va haciendo la serpiente para atrás. Parece que pescamosca. Ya nos hemos echado a muerto. He partido la línea, creo. Sin antuevo, sin antuevo. Este es tirador sin antuevo. Y ahí se ha vuelto loca la aguja. Yo creo que he terminado la jornada. Así que es todo lo de la hasta los piernas, creo que es lo más difícil. ¡Sosotros abuelos no sé siquiera está Todo automático Con que rapidez se recoge el aparejo, el tangón y prueba puerto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.